En la janda hay que tener un oído muy fino, para escuchar muy bien, porque desde el oído también late el corazón. De aquí se conoce lo más llamativo, el atún de almadraba, los arcos locales, la carne de repinto. Todo eso, claro, me encanta, pero también valoro otro tipo de detalles. La diferencia siempre está en los detalles. Los detalles a veces pueden pasar desapercibidos, la brisa de la costa, los colores del atardecer, el olor a agua salada, a acebuche, el paso elegante de un caballo o la sonrisa de una riña cuando recibe uno de nuestros dulces. Yo me quedo con el sabor del queso de cabra payora, con un pan hecho en horno de leña, que además me hace canturrear cuando me lo como. ¿No te ha pasado que de repente descubres canturreando cuando comes algo que te encanta? A mi hijo le pasa con la mohama, no se da ni cuenta. El sabor intenso de nuestro aceite o el frutar de nuestros vinos también está plagado de matices. Y por no hablar de la historia, yo creo que las piedras aquí le hablan a aquel que quiere escuchar. Desde ella, parece que la historia nos cuenta al oído relatos de civilizaciones pasadas. En fin, como te decía, los pequeños detalles no se recogen en las guías turísticas. Pero son los que me hacen disfrutar del día a día. Lo que hace que esté orgulloso de mi tierra. Pero bueno, no quiero robarte más tiempo. Tu viaje acaba de empezar. Estas son solo las impresiones de un humilde jandero. La janda es tuya. Feliz viaje. Feliz viaje. Feliz viaje. Feliz viaje. Feliz viaje. Feliz viaje. Feliz viaje.